El motivo tan solo eres tú Cuando evoco el recuerdo lejano y brumoso de mi juventud Creo que si hay un motivo en mi vida, el motivo tan solo eres tú Fue muy largo mi peregrinaje entre abogos y desilusión Hasta llegar el enen que le has dado a mi alma por ti en su amor Hasta llegar el enen que le has dado a mi alma por ti en su amor Solo siento que ahora los años que parezcan instantes mi bien Pues quisiera entregarte en mil años la pasión que crepita en mi ser Ay que evoco el recuerdo lejano y brumoso de mi juventud Yo que nada me he de la vida, pues mi vida tan solo eres tú Solo siento que ahora los años que parezcan instantes mi bien Pues quisiera entregarte en mil años la pasión que crepita en mi ser Hoy que evoco el recuerdo lejano y brumoso de mi juventud Yo que nada me debe la vida, pues mi vida tan solo eres tú